Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Llevo un tiempo sin subir vídeos, pido disculpas, pero el proyecto de rider chileno ha estado tomando forma y no había dado tiempo para hacer vídeos. El día de hoy es un día especial, es el primer día de entrenamiento nocturno en la pista del Rancho Tudor y hemos hablado con Agustín Ferretti, nos vamos a encontrar en la pista para hablar un poquito más del proyecto, así que acompáñenme para ver qué tal va a estar ese motobras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba esperando que te rompa el circuito. Acabamos de llegar a la pista. Mi primera impresión fue que simplemente es un lugar que en verdad uno como que en sueño es un lugar perfecto para andar en moto. Como se lo imagina, llegan acá. Las pistas espectaculares. Disfruten el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos a una parte donde hay unos saltos bien grandes. Así que vamos a aprovechar para hacer unas buenas tomas. ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Caída, caída ¡Ahhh! ¡Constancio! ¿Cuánto rato ya hay andando? ¡Las 5! ¡Me he parado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!